Y empezamos al de 12 a 14 hablando de un medio operativo que se dio esta mañana en Cabin 9. Sí, un operativo que investiga conexiones narco. Por eso la presencia allí, sorpresiva para los vecinos, de numerosos agentes de policía, de distintas dependencias, incluso la presencia del Ministro de Seguridad. 30 allanamientos en la zona con muchos detenidos y además material capturado. Y vamos a darle paso ya, en forma urgente, a Daniel Amoroso. Nuestro compañero está trabajando en vivo desde el lugar. Dani, hola, buen mediodía para vos. Analia Ciro, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. Como ustedes lo decían, 30 allanamientos, muchos allanamientos durante la madrugada. Una madrugada convulsionada en Cabin 9, que es uno de los barrios más convulsionados y más violentos también de la ciudad de Rosario. Esto no tiene que ver con estigmatizar a un barrio, sino que tiene que ver con la realidad de un montón de gente honesta que vive atemorizada por la gran cantidad de armas que hay en el barrio, por la gran cantidad de delincuentes y por la gran cantidad de delitos que se cometen. Hoy podíamos ver dos realidades en el barrio cuando llegábamos muy temprano. Recordamos, los allanamientos comenzaron alrededor de las 4 de la mañana y fueron 250 efectivos los que participaron de estos allanamientos. Pero algunos vecinos, cuando pasaban por la puerta de algunos de los domicilios que estaban allanando y en donde se detuvo a personas y en donde se incautaron armas, por ejemplo, algunas tumberas, decían, por fin, por fin, porque esto es algo que lo sabíamos los vecinos hace años, pero nadie hacía nada. Pero también teníamos la otra cara. Algunos vecinos que, por ejemplo, mientras estaban trabajando las fuerzas de la policía dentro de alguna vivienda, nosotros estando afuera, pasaban y nos insultaban, obviamente, a favor, estando a favor, de aquellas personas que estaban siendo detenidas en esos momentos. A las 12 y media del mediodía comienza una conferencia de prensa, seguramente encabezada por el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, aquí donde estamos ubicados ahora en la sede local del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el primer piso, en el Ministerio de Seguridad. Pero esta mañana lográbamos registrar estas secuencias y estos testimonios en Cabin 9, muy temprano, cerca de las 7 y cuarto de la mañana, recordamos que los allanamientos comenzaron a las 4 de la mañana, pero esto es lo que pasaba esta mañana en Cabin 9. En este domicilio, como en el resto de los allanamientos que se han realizado por orden de la Fiscalía de Investigación y Juicio, se dio a cargo el doctor Dalmau, se procedió a la detención de una persona que estaba sindicada en una causa, armas de fuego, y todo elemento que, lógicamente, por una cuestión de secreto sumario, en este momento no podemos revelar. ¿Cuántas personas vivían en este domicilio? Bueno, en este domicilio se procedió a la detención de una persona. En total, entre todos los allanamientos que se han podido procurar con este medio operativo, se ha procedido a la detención de entre 2 y 13 personas. ¿Tiene conocimiento si en alguno de los domicilios se pudo secuestrar estupefacientes? Lamentablemente esa información no la puedo dar todavía. Sí le puedo asegurar que la Fiscalía está trabajando con la gente de la Dirección de Droga, dado que hay indicios de que podía haber elementos relacionados. También destaco el secuestro de armas de fuego, que entre tumberas y revólver, cartuchos distintos calibres. Hay algunas personas que están detenidas con o sin armas, dado que están sindicadas en otras causas, y en la causa actual que la Fiscalía está investigando. Y en algunos casos, por existir las armas, han sido demoradas y trasladadas en sede judicial. Se han allanado viviendas de las personas que se estaban buscando y también viviendas de familiares. Exactamente, sí. Y algunas viviendas donde se tenía información que se reunía un grupo de estas personas. ¿Se podían estar aguantando como se dice habitualmente? Sí, como se dice habitualmente, exacto. ¿Alguna causa por homicidio? Tenemos diferentes causas. No quiero ser puntual, ¿no es cierto?, por el hecho de no invadir en la investigación. Usted sabe perfectamente lo que significa el tema de no transgredir las normas. Así que, pero consideramos que es un resultado importante que se ha conseguido. Y bueno, vamos a seguir con esta forma de operar ante la violencia. Bien, ahí escuchaban ustedes lo que era un resumen, no pormenorizado, porque obviamente no se podía hacer a partir de no tener la autorización de la justicia. Pero se brindaban algunos detalles en trazos gruesos acerca de lo que había pasado con estos allanamientos. Les preguntábamos también a las fuerzas de seguridad cuál había sido la modalidad para ingresar en cada uno de los domicilios. Teniendo en cuenta que se estaba buscando a determinadas personas, se las buscó en sus domicilios, en los vecinos, en los domicilios de los familiares. Y en algunos otros lugares también que sirven como aguantadero en Cabin 9. Nos decían que había distinta metodología para poder entrar en los domicilios. En donde ellos estimaban que había algún tipo de peligro, obviamente que ingresaban teniendo la orden del juez, ingresaban por la fuerza. Y en algunos otros domicilios tocaban la puerta a la madrugada. Lo que menos pensaban en esos domicilios es que lo que se iba a realizar era un allanamiento. Hay que tener en cuenta que en este lugar, Analia, Ciro, hay tres bandas que están asolando a este espacio, a este sector que está entre Pérez y Rosario. Los Cuatreros, los Steel, que forman parte de estas dos bandas de lo que es Cabin 9. Y los del Santa, que es una banda del barrio Santa Lucía que está lindero también a lo que es Cabin 9. 12.30 comienza la conferencia de prensa en donde esperamos que se den los detalles de lo que ha sido este mega operativo que se realizó durante la madrugada. Que comenzó a las 4 de la mañana y que contó con más de 250 efectivos con la presencia del fiscal y también del ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe. Y el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, el comisario Rafael Grau. Dani, te vamos a pedir, obviamente que ahí van a hablar, ¿no? Va a haber un testimonio de un funcionario provincial. Pero en el plano judicial, esto, ¿qué implicancias alcanza? Es decir, la justicia provincial actúa, por supuesto, pero la justicia federal también está involucrada en esto. ¿Hay datos que provienen de esa justicia federal a la provincial? Vos sabés que son diversas las causas. Hasta el momento no nos han dicho si esto alcanza incluso a la justicia federal por la tenencia de estupefacientes o por la comercialización de estupefacientes. Hasta el momento lo que se puede decir es que se estaba buscando a personas que estaban implicadas en diferentes causas. Algunas de las personas o algunas de las personas que quedaron detenidas hoy es quizá producto de lo que pasó esta mañana. Ingresaron a un domicilio buscando, voy a poner un ejemplo muy burdo y voy a dar nombres como ejemplos. Estaban buscando a José. Entraron al domicilio de Juan, no encontraron a José, pero en el domicilio de Juan encontraron armas. Bueno, ahí se arma una causa. Claro. Y queda un detenido más por una causa que tiene que ver con la tenencia de armas. En algunos de estos casos se encontraron tumberas. Pero, insisto, hasta el momento no hay detalles. Dijeron que en la conferencia que 12 y media va a comenzar en el Ministerio de Seguridad, se van a brindar los detalles porque las personas que estaban siendo buscadas, estaban siendo buscadas por diferentes causas y por diferentes delitos. Es por eso que la justicia ordenó estos ayunamientos durante la madrugada. Bien, Daniel, esperamos entonces para la conferencia de prensa. Estás ahí en Gobernación, te quedás ahí para la conferencia del Ministro Pujaro. En instantes nada más, tomamos contacto con vos. Cuando ustedes lo dispongan. Gracias, Daniel Amoroso. Gracias. Y este test es de Gobernación.